Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo dentro del apartado de principios del entrenamiento de la fuerza donde vamos a terminar la segunda parte de la fase de potenciación, que no olvidemos ese es el sexto principio del entrenamiento que estamos tratando a la hora de hablar de la fuerza como vimos en el anterior vídeo acerca de la fase de potenciación hablamos de la especificidad sabíamos que teníamos que entrenar de distintas maneras pero todas esas maneras nos tenían que llevar a un punto común debíamos hacer una secuencia, una buena secuencia siempre dentro de la especificidad y también hablamos acerca de que debido a que son distintos tipos de entrenamiento aunque sea para conseguir el mismo objetivo iba a haber una caída de las adaptaciones pues teniendo esto en consideración hablaríamos de cómo vamos a estructurar la fase de potenciación cuando estamos hablando de la fuerza ya vimos y nos habrá quedado claro y lo vamos a seguir repitiendo que hablamos acerca de un entrenamiento de la hipertrofia, de la fuerza y de la fuerza máxima pero la cosa es ¿cuánto tienen que durar estos entrenamientos? bien, como mínimo deben de durar tres semanas cada uno para crear una mínima adaptación o sea, para adaptarnos necesitamos un tiempo realizando el mismo entrenamiento no te vas a adaptar en una semana a nada entonces, un mínimo de tres semanas, un máximo de seis meses en el caso de la hipertrofia y de la fuerza y no superar los tres meses en el caso de la fuerza máxima esto es muy relativo, no hay que coger tres semanas y seis meses contados o sea, puedes coger, puedes hacer dos meses, puedes hacer cinco meses eso ya según lo que tú busques, si tu preparación va a más largo plazo o queremos buscarlo en un periodo más corto y ahora vamos a tratar la aplicación en la aplicación que vamos a hablar vamos a hablar acerca de los objetivos cómo mantener las ganancias, cuál va a ser el foco primario en el que nos vamos a tener que centrar cuántas series, repeticiones, qué intensidad de carga le vamos a meter qué duración va a tener esos entrenamientos y eso lo vamos a ver de cada uno de los puntos tanto de la hipertrofia, como de la fuerza, como de la fuerza máxima cuando hablamos de la hipertrofia vamos a empezar uno por uno esto sí que lo voy a leer para que sea, para que explicar lo que no quede claro cuando hablamos de la hipertrofia, objetivos, cuál va a ser el objetivo del trabajo de hipertrofia pues ganar masa muscular y eso lo que va a hacer es, debido a que trabajamos con un volumen de entrenamiento alto va a aumentar la capacidad de trabajo para las siguientes fases ¿cómo buscamos mantener las ganancias? bien, no trabajando muy por encima de 10 repeticiones y esto es muy sencillo, ya habíamos hablado acerca del tipo de fibras que se trabaja con según qué entrenamiento del tipo de adaptaciones entonces, si yo trabajo con un tipo de entrenamiento de resistencia voy a trabajar con las fibras rápidas, ¿vale? perdona, lentas si yo trabajo con más fuerza, más intensidad, más carga estoy trabajando las fibras blancas entonces, si hemos dicho que estamos buscando un objetivo debemos de trabajar las fibras que más nos sean útiles para ese objetivo no vale para nada entrenar todas las fibras si nuestro objetivo, claro, es de la fuerza evidentemente, si nuestro objetivo es ser lo más funcional posible no vamos a tener tanta adaptación hacia la fuerza máxima ni vamos a ser lo mejor levantador que podríamos ser pero vamos a ser bastante funcionales foco primario foco primario sería básicamente hay que variar entre distintos objetivos pero siempre compuestos trabajaríamos también ejercicios aislados como pueden ser cruces, como pueden ser elevaciones posteriores todos los ejercicios que sean de aislamiento la máquina PEGD, la máquina de extensiones, la deflexión de femoral o sea, cualquier tipo de máquina o cualquier tipo de ejercicio que sea aislado pero no demasiado, no hay que abusar tampoco de esos ejercicios estamos trabajando con una hipertrofia pero no estamos buscando un fin de hipertrofia como un culturista que sí que tiene que darle el mayor estímulo al músculo en sí y la frecuencia de entrenamiento sería entre 2 y 6 días de entrenamiento según qué grupos musculares, evidentemente no todos los grupos musculares van a poder hacer 6 días a la semana unos sí, por ejemplo un brazo sí un gemelo, el hombro puede que sí pero evidentemente no vas a meterles en tabillas 6 veces a la semana en fase de hipertrofia puedes probar, pero vamos, no te vas a recuperar las series, las series cuando hablamos de series, hablamos de series por sesión sería entre 15-30 series con unas repeticiones que están en rangos de hipertrofia que serían entre 6 y 10 y una intensidad igual la intensidad de rangos de hipertrofia que serían entre 60 y 75% de la carga más o menos un peso con el que podamos hacer en torno 12, 8, 15, 8 repeticiones, ¿vale? aproximadamente las series que iríamos al fallo y series en las que nos guardaríamos alguna repetición en la reserva y la duración que habíamos dicho antes de 3 semanas a 6 meses hablaríamos de 2 a 3 meses para gente intermedia evidentemente cuanto menos especializados estemos en el entrenamiento menos tiempo deberíamos estar en esta fase nuestros periodos serán más cortos igual, si hablamos de fuerza el objetivo es ganar fuerza muscular ¿vale? pero ganarla de forma general no ganarla de forma específica cuando hablamos de forma específica es ganar fuerza en plan 4 repeticiones 5 no ganar a una repetición máxima ¿vale? ¿y qué es lo que tenemos que hacer? primero debemos mantener las ganancias musculares previas todo lo que hemos conseguido las adaptaciones que hemos generado en nuestra fase de hipertrofia mantenerlas en este punto entonces el foco atencional que debemos de tener serían los movimientos primarios ¿vale? los compuestos que vamos a utilizar evitaríamos los ejercicios aislados o si los hacemos haríamos muy muy pocos menos que en la en la anterior fase de hipertrofia porque ya estamos en fuerza y la frecuencia de trabajo disminuiría de 2 a 4 días en semana cada grupo muscular cuando hablo de días es cada grupo muscular no es todos los músculos evidentemente no vas a entrenar 4 veces cada músculo porque no te dan los días las series series bajaríamos volumen ¿vale? ¿cómo bajaremos volumen? haciendo menos series antes hemos hecho entre 15 y 30 ahora haríamos entre 10 y 20 y el rango de repeticiones también bajaría de 3 entre 3 y 6 ¿vale? hemos bajado el volumen y hemos disminuido o sea hemos bajado las series de repeticiones pero vamos a aumentar la intensidad aumentando el porcentaje de carga del 75 al 90% que básicamente será un peso para hacer 4 un peso que podamos hacer en torno a 8 o 4 repeticiones o nos guardaríamos siempre algo en la reserva la duración de este periodo sería exactamente igual que la anterior salvo en intermedios que se podía prolongar un poco más de 2 a 4 meses antes era de 2 a 3 meses cuando hablamos del entrenamiento de fuerza máxima el objetivo es mejorar las habilidades técnicas y neurales para una RM es decir hemos creado una masa esa masa le hemos dado una fuerza general y ahora tenemos que trabajar la técnica evidentemente cuando estamos haciendo una repetición máxima la técnica es importantísima al igual que cuando estamos haciendo hipertrofia la técnica no es tan tan importante básicamente porque al ser la intensidad más baja no va a haberse comprometido los diversos sistemas locomotores en realizar ese tipo de esfuerzo o sea tú vas contraído si estés concentrando en el músculo evidentemente no vas a tener ningún problema con el peso porque no es un peso alto tenemos que mantener el tamaño y la fuerza obtenida anteriormente ya vimos en la anterior parte de la fase de potenciación que en el pico de forma en nuestra 1RM cuando estamos en la fase de fuerza máxima nuestras ganancias de hipertrofia van a disminuir debido a que el volumen es demasiado bajo como veremos a continuación y ya empezaríamos a trabajar movimientos básicos pero básicos o sea básicos compuestos pero también podríamos trabajar como diría auxiliares por ejemplo en vez de hacer prevanca hacer prevanca plano pero también meterle superior se podría hacer perfectamente hacer sentadillas pero cambiar los tipos de sentadillas hacer peso muerto pero peso muerto también con las piernas abiertas se podría meter ese tipo de cambios no se podría meter por ejemplo ejercicios aislados porque ya no tendría ningún sentido se podrían hacer series ligeras por ejemplo si tenemos una frecuencia como vemos ahí de 1 a 3 días a la semana podríamos hacer un día fuerte un día intermedio y un día ligero ¿vale? para que las ganancias y la fatiga sean las ganancias sean altas pero la fatiga no se acumule demasiado eso ya lo vimos en otros apartados donde podríamos utilizar sesiones ligeras para recuperarnos que fisiológicamente nos iban a ser más productivas que no ir al gimnasio cuando hablamos de series repeticiones intensidad hablaríamos de 5 a 10 series ¿vale? por grupo muscular hablaríamos de 1 a 3 repeticiones porque evidentemente ya estamos en la parte de fuerza máxima y hablaríamos de una intensidad de 50 a 75 85 a 95 ¿vale? 50 me refiero cuando hablo de 50% a las sesiones ligeras una sesión intermedia estaría en torno a 75% y a las sesiones más pesadas estarían en torno a 85 a 95% más o menos dos repeticiones evidentemente no tiene ningún sentido estar durante 3 meses que pueda durar esta parte entrenando una repetición máxima todo el rato porque es que al final lo vamos a lesionar esto no se basa como ya vimos en otros vídeos en probar y probar y probar hasta que suba en una repetición eso es un poco peligroso entonces la duración vemos que la duración como hemos visto antes es menor que en los anteriores apartados de hipertrofia y fuerza en este caso serían de 3 semanas a 3 meses y en intermedios incluso de 1 mes a 2 no llegaríamos nunca a los 3 meses esto no creo que ha quedado claro es una manera muy general pero evidentemente es que esto es general si no tendríamos que ir individuo por individuo porque cada uno se va a recuperar y va a adaptarse de una manera entonces ahora hablaríamos acerca de la conservación de las adaptaciones en las distintas fases ¿qué pasa con esto? muy sencillo no todos los músculos pierden sus adaptaciones al mismo tiempo a lo mejor yo me he acostumbrado a hacer press banca y mis trices aunque ya lo haya dejado de hacer en la fase de fuerza máxima mis trices no han notado un descenso un descenso adaptativo entonces no necesitaría trabajarlo podría seguir trabajando el press de banca sin ningún tipo de problema pero puede ser por ejemplo que yo en la fase de hipertrofia he trabajado los trices en la fase de fuerza también pero en la fase de fuerza máxima el rendimiento de mis trices y sus adaptaciones hayan disminuido en cuyo caso tendríamos que empezar a hacer un trabajo auxiliar de trices porque es que estamos perdiendo esa adaptación que nos va a limitar luego lo demás debemos de trabajar sin limitaciones de nada vale que mi pecho sea capaz de levantar la barra hasta aquí si luego no puede bloquear o que sea capaz de sacar la barra del suelo pero no sea capaz de bloquear arriba normalmente en ese caso no se suele dar pero un caso mejor sería por ejemplo soy capaz de hacer el recorrido de 90 grados en la sentadilla hasta arriba pero no soy capaz de hacer la parte de abajo entonces si no puedo salir de abajo da igual todo lo que tires arriba da igual todo lo que tú tires hasta aquí si no puedes bloquear no lo estás subiendo entonces debemos de considerar que cada grupo muscular tiene una velocidad de pérdida adaptativa como vemos aquí las adaptaciones no van a disminuir hasta el suelo ¿vale? van a disminuir un poco y entonces hay que ir compensando hay que ir jugando con eso ¿qué notamos? si yo estoy haciendo dominadas por ejemplo y veo que lo que más se me carga es el antebrazo o el bíceps debemos entender que lo que me está limitando es el bíceps y el antebrazo no la espalda entonces debería focalizarme en entrenar eso ¿por qué? porque no estoy teniendo pérdidas en el dorsal lo que estoy teniendo pérdidas es por ejemplo en el bíceps entonces deberíamos empezar a trabajar cuando volvemos que ya hemos dicho en el anterior vídeo que no te vas a mantener siempre en la fase de fuerza máxima cuando volvamos a la hipertrofia después de una descarga nos enfocaríamos en esa parte más porque es lo que vemos que nuestro cuerpo desadapta más rápidamente y ahora hablaríamos acerca de la preparación de cuál es el mejor momento para cada cosa más que cuál es el mejor momento qué es lo que hay que hacer según nos encontremos en las distintas fases de nuestra progresión como vemos ahí la línea discontinua representaría la intensidad y los cubos los rectángulos de línea continua representarían el volumen y un dato que se puede ver muy considerable es a medida que avanzamos en la preparación tenemos una curva que mejora y disminuye el fitness que sería como nuestra forma física ¿vale? y la fatiga siempre se acumula o sea siempre hay un aumento de fatiga en el tiempo la fatiga la vamos a disminuir ¿cómo? disminuyendo la intensidad y el volumen ¿vale? eso es lo más lógico del mundo pero vemos que a pesar de que el volumen continúa disminuyendo la intensidad va al contrario ¿vale? cuanto menos series menos repeticiones realicemos más carga podemos poner y eso no afecta tanto a la fatiga lo que ya hemos dicho muchas veces sobre todo lo tratamos en la gestión de la fatiga es lo que más fatiga un organismo o sea lo que más daño interno nos va a hacer es el volumen ¿vale? un maratoniano está creando muchísima más fatiga que un levantador de un halterófilo ¿por qué? porque el volumen de entrenamiento es mucho más alto si yo me tiro entrenando 5 horas corriendo me estoy recuperando durante 19 horas al día si yo entreno 1 hora me recupero durante 23 entonces mi acumulación de fatiga ha sido menor y sin embargo mi tiempo de descanso ha sido bastante mayor ha sido 4 horas mayor entonces esto es una cosa que siempre debemos tener en cuenta si estás fatigado a lo mejor no es necesario que bajes la intensidad pero incluso la puedes subir pero lo que sí que es necesario siempre es disminuir el número de series puedes mantener pesos pero disminuir el número de series si ves que estás muy cansado porque es el volumen lo que te da ese cansancio lo que nos crea esa fatiga y eso es una cosa que la gente no suele tener en cuenta a lo mejor tú vas al gimnasio y haces 20 series va a ser un ejemplo muy absurdo porque no creo que nadie haga esto 20 series de 5 repeticiones con 150 kilos si ves que estás muy cansado en vez de hacer 20 repeticiones o sea 20 series de 5 repeticiones con 150 haz 10 series de 5 repeticiones con 150 y el volumen se ha disminuido a la mitad y eso va a hacer evidentemente va a seguir generando fatiga porque es un peso bastante considerable pero la fatiga va a ir reduciéndose ¿vale? evidentemente todo va a crear fatiga por eso al final sí que tienes que acabar bajando la intensidad si quieres disminuir la fatiga hasta el máximo como vemos ahí y bueno eso sería el mejor momento me refiero a que básicamente a la idea de que vaya disminuyendo el volumen aunque la intensidad incluso la pueda seguir subiendo y luego ya va a haber un momento que ya lo vas a notar tú que la intensidad tiene que bajar y tienes que tomar una semana no te digo de tu casa pero sí mucho más relajada para hacer la descarga tú puedes ir al gimnasio y seguir haciendo lo que estabas haciendo yo actualmente me encuentro en esa semana hago lo mismo utilizo yo he terminado de hacer una progresión ¿vale? entonces lo que hago es lo que voy a hacer en la siguiente en vez de empezar con un peso X empiezo con menos peso para ir notando las sensaciones y ir viendo lo que no me gusta lo utilizo como una semana de descarga y a la vez estoy viendo como si me gustan los ejercicios que he metido si veo que el entrenamiento es posible por ejemplo si el otro día yo me di cuenta que haciendo un hipertrofia o sea hipertrofia trabajando con un rango de un tempo de dos segundos de bajada dos de subida y apretar arriba en press banca inclinado me reventaba literalmente los hombros y los tríceps porque es que no aguantaba con la barra con 20 kilos acababa hacer series de 15 a este ritmo y cuando llegaba aquí apretar por la primera serie sí pero la cuarta ya bastante complicado entonces vemos eso el día que estamos haciendo una bajada de intensidad una bajada de fatiga estamos intentando disminuir la fatiga vemos que es un error pues mira lo compensamos ese día porque por 4 o 6 no te va a pasar nada pero empezamos a compensarlo en ese momento a mí me gusta hacerlo así creo que es una buena idea si no lo haría y bueno esto ha sido todo acerca de la fase de potenciación creo que ha estado claro es un concepto que es importante evidentemente no es tan importante como especificidad sobre cara o gestión de la fatiga que por eso están los 3 primeros pero sigue teniendo bastante importancia si queremos tener un adecuado entrenamiento solo queda una parte individualización que solo va a ocupar un vídeo y así que esto toca a su fin espero que os esté gustando el principio del entrenamiento porque ya se va a acabar y nada si tenéis alguna duda como siempre lo dejáis abajo en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo así que pasadlo bien y entrenad fuerte un saludo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo